Hola chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con este video Hoy voy a estar haciendo un video que me sugirieron en mi canal de vlogs En mi canal de vlogs hace poco mostré que mi cartero me había traído un montón de papeles con cupones de descuento En serio, un montón de descuentos Alguien puso en mi canal de vlogs, que a todo esto si no me siguen en mi canal de vlogs se los dejo acá Dejaron un comentario que decía, Karo, ¿por qué no haces un 24 horas solo comiendo usando los códigos de descuento? Y acá estamos señoras y señores, llegó ese día Cuando vi esto dije, ¿qué voy a desayunar? Porque claro, esto todo es comida Así dije, ¿qué voy a desayunar? Vi esto de acá y dije, me voy a McDonald's a desayunar por 1,99 Claro, cuando lees la letrita de atrás, la chiquitita, esta de acá, dice que es después de las 11 de la mañana Cagaron el desayuno, así que no desayuné Estoy yendo ahora a McDonald's, vamos a directamente almorzar Todo va a estar entretenido, quédense para ver qué nos espera el día de hoy Vamos a ver al final del video también cuánta plata nos ahorramos el día de hoy Sí Si no, suscríbanse al canal, los invito a suscribirse Si quieren ver cómo como comida chatarra durante todo el día, los invito a seguir viendo Y arranquemos ya chicos, me voy a McDonald's Que voy a ir por una Big Mac con papas fritas y voy a agregar la coca Igual va a salir muchísimo más barato que comprar el combo Lo que vi es mucho más barato comprar una coca que comprar las papas Así que en vez de ir por este, que hay que comprar las papas Voy a ir por este, que hay que comprar la coca nada más Si quieren ver hacks en McDonald's, hace poco subí un video de desmintiendo hacks de TikTok acá en McDonald's Que chicos, 10 puntos, así que se los dejo, les dejo acá el video por si lo quieren ver Siempre chicos, lean la letra chiquita de los códigos porque acá es cuando tratan de cagarte mal Suerte está bien y todavía está válido Vamos esto, supuestamente hay que tocar ahí Y creo que ya se puede janear ¿Si? ¿Lo tomó? Si ¿Y ahora? 18 ¿Qué quiero ver? Big Mac Si Big Mac, soy feliz Papas 89 centavos chicos, coca 0 Ah no, bueno, sale 1 libra 2,98 chicos, un combo ¿O qué locura? Eh, table service Si ¿Cuál es? 112 Sí, nos traen la comida Esto es lo mejor del mundo Acabamos de ahorrar una libra con 71 Esto va a cambiar mi economía para siempre Todo esto Sebas está enfrente mío y no va a comer nada Me va a ver comer Porque no quiere más con él Me distraje, me fui a buscar el ketchup y la barbacoa y cuando volví me encuentro que esto ya estaba en la mesa El almuerzo que alguien ya me está robando papas fritas pero lo amamos Así que se puede robar todas las papas que quiera Acá está mi Big Mac Se ve bien la Big Mac No es que por ser más barata me dieron cualquier cosa Pero está bien Es una Big Mac normal O sea, no es que te cagan por pagar menos Papá, vinieron Uy, no, 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 no Esto salía originalmente de 4,69 Nosotros pagamos 2,98, ¿no? Sí Y en total nos ahorramos una libra con 71 Economizando con carne Este fue el desastre que hice para comer Acabo de encontrar un código para tener premezcla para hacer panqueques y un jugo de limón gratis Así que vamos a reclamarlo Vamos a ver si encontramos lo que necesitamos Con razón, no lo puedo creer No lo tienen Ahí está Lloro Era obvio que no lo iban a tener Estuvimos tan cerca Tan cerca de conseguir algo gratis Que igual le íbamos a comer Pero igual tan cerca Ya estoy en casa ¿Vieron la frase de que pachorra no te ataque? Yo no entiendo cómo la gente puede comer McDonald's y después volver a trabajar Quedé tipo de cama O sea, McDonald's me mató Me mató Están 5 y 10 de la tarde Y ahora vamos a ir por ese sándwich de Subway Ah, tenemos un intruso Este gato no es mío, chicos, ¿eh? Hola, guacho Vas a aparecer en YouTube Ni pelota Creo que ahora voy a ir por este Subway Sin carne En realidad hay una versión con carne y una sin carne Vamos a ir por la versión sin carne Para probar algo distinto Subway, allá vamos Chicos, no tengo nada de hambre, pero nada Hola, tengo esta voucher ¿Puedo tener la mía o la mía? ¿Puedo tener la mía? ¿La mía? Sí Acabo de volver de Subway Me traje el sándwich para comerlo en casa O sea, que tranquilamente lo podría haber comido en el local Porque no había nadie ¡Qué buen olor! Todo esto no nos ahorramos mucha plata Solo 50 centavos O sea, 50 centavos Siento que este voucher no vale la pena El de McDonald's sale menos Y te dan una hamburguesa con papas fritas Y acá te dan un sándwich Que no está mal Que encima me dejaron elegir el pan y el queso Y todo eso Yo pensé que me iban a dar cualquier cosa Tenemos nuestro sándwich con pan Que elegí el que tiene el queso Con pepino Las albóndigas que están metidas en algún lado de ahí Todo esto, este video no tiene mucho sentido Esto lo estamos haciendo por diversión No es que van a aprender algo nuevo No, señores ¡Oh, Dios! Esto se ve increíble Este bueno igual, ¿eh? ¿Por 3 libras? Zafa No sé si me gusta que tenga salsa de tomate Chicos, esto es mucha comida No sé cómo voy a llegar a la cena Ahí con suerte se ve la albóndiga vegetariana Personalmente no me elegiría este Me elegiría otro Pero claro, a los otros no los pueden encontrar cuentos Porque son vivos Seguramente este es el menos vendido Lo guardaremos para otro día Porque quiero hacer lugar para la cena Yo me estoy muriendo O sea, literal Yo no sé cómo hace la gente Para comer así Todos los días Comete un maldito más No, no puedo más Algo que me cayó Re pesado Pero a mí fue el McDonald's Chicos, coman Coman bien Coman saludable Porque yo todavía sé Que tengo que comer la cena Con esos vouchers Porque obviamente Lo vamos a hacer Valer Pero no doy más Esto El sándwich Vegetariano ¿No te gustó? ¿No te gustó la salsa de tomate? Es como comprar una bolognisa Dentro de un sándwich Es lo mismo ¿Qué dije yo? ¿Quién le pone salsa de tomate Dentro de un sándwich? Esto dice Que vence El 9 de febrero Esto ya venció Ya recontravenció Tipo, no es que venció ayer Ya recontravenció No nos van a ganar, ¿eh? Acá con la computadora Quiero ver En la página De descuentos Porque tienen como Una sección de descuentos A ver ¿Qué hay online? Para una persona Porque Sebas dice Que no quiere pizza Collection Perfection Dice 6.99 Una medium pizza Con dos toppings Perfecto Y si no 9.99 Una large pizza Es jodá Una pizza Medium Sale 17.99 Esto es Esto es posta Yo me voy a crear Mi pizza Ah Collection only O sea Tengo que ir a buscarla No me la van a traer a casa Classic crust Porque si no Ya me empiezan a cobrar más Como pepperoni Voy a poner pepperoni Y le voy a poner Morrones Porque ya que me lo van a cobrar Le quiero poner algo No thanks Porque me quieren vender todo A toda costa Nos acabamos De ahorrar 7 libras Es barato Parece que nos ahorramos Un montón de plata Pero teniendo los vouchers De McDonald's Me compro Tres combos De McDonald's Con esta plata Collection time Ah ¿Puedo elegir a qué hora La quiero ir a retirar? ¿En serio? Esto es la posta La quiero a las 8 Miren Acabo de venir a la compu Y esto ya arrancó Está en baking Así que me voy a buscarla Y os hacía un frío Frío Acá no entiendo Por qué hacen descuentos Para ir a buscar la pizza Porque quién Querría salir de su casa A esta hora Con el frío que hace Vamos en busca A nuestra pizza Chicos Hola Eso fue un golazo Entré Me la dieron Me fui Fue menos de No sé De 10 segundos Estoy contenta Y encima viene Con lo del ajo Con la mayonesa Esa Que me la querían cobrar Che Está re Uh Es redonda Oh Sale un aroma De acá Sebas Yo que decía Que no tenía hambre Miren esta cosa Tenemos el pepperoni Tenemos un montón De aceite Esto es puro aceite Tenemos el morrón Ahí Que yo no sé Si el pepperoni Y el morrón Va junto Seguramente La persona Que estaba haciendo La pizza Estaba pensando Rara la señora Que pidió esto Yo pasé De no tener hambre Ahora ver esto Y tener un poco de hambre Así que vamos a ver Y le voy a tirar Una que otra aceituna Porque acá no le ponen Aceituna a la pizza Es tipo Para mí es una falta De respeto Pero bueno Un montón Que no comía Domino's Ahora Hablemos de precio Esto es lo que me salió O sea lo que gasté Con los códigos de descuento Y cupones Esto era lo que salía Originalmente Cada uno Sin ninguna clase De descuento Y esto fue Lo que me ahorré En total Que fueron Creo que como 9 libras Está bastante bien Y en total Gasté 12 con algo Increíblemente bien Chicos Si van acá A cualquier restaurante En Inglaterra Una hamburguesa normal Con papas fritas Te sale eso 12 libras ¿Aprobás? Está Muy cierto ¿Sí? Podés corroborar La información Y el hecho Que yo con 12 libras Me pedí Una pizza Una hamburguesa Con papas fritas Y un sándwich De Subway Está bastante bien Que esto Ojalá Les venga bien Si vienen a Inglaterra De vacaciones Busquen online Que online Hay un montón de descuentos Y traten de conseguir Los de McDonald's Porque son la aposta Si vienen de vacaciones En Inglaterra Traten de no comer McDonald's Vayan a comer comida típica Como fish and chips Y todas esas cosas Que comen acá Espero que les haya gustado el video Yo me voy a seguir acá Comiendo Me seguiría filmando Mientras como Pero es que No sé ¿Qué más les puedo aportar? Time lapse Time lapse Time lapse Time lapse ¡Cállese señor! Aguante los códigos de descuento Y aguante ahorrarse plata Aguante Y nada Los veo en el próximo video ¡Sí! ¡Woo! ¡Basta la mano Antonio! ¡Qué mamá! ¡Están las cosas!